Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de noticias en español, hoy sábado 22 de julio, el país vecino España celebra la jornada de reflexión de cara a las elecciones generales de mañana domingo, los más de 400 mil españoles de origen marroquí están llamados a las urnas, una cita con la democracia que muchos de ellos no quieren faltar desde Madrid, Hamid Belhussin tiene la última hora. La campaña para las elecciones generales que se celebrarán a mañana 23 de julio en España llegó a su fin. Hoy, sábado 22 de julio, es jornada de reflexión y las calles de Madrid y demás ciudades españolas siguen llenas de carteles que recogen las promesas de los diferentes partidos políticos y sus candidatos. Los ciudadanos españoles de origen marroquí también están llamados a ejercer su derecho al voto. Algunos lo harán por primera vez. El tema de ir a votar es muy importante, ya que es un derecho democrático. Como España es un país demócrata, la verdad, hay que dar nuestra voz y hay que elegir y no dejar que elejan por nosotros. La verdad, habrá que participar el máximo que se puede y el más importante hay que irse a votar. Las encuestas que se han ido elaborando a lo largo de las últimas semanas dejan muchos interrogantes sobre la identidad del próximo presidente del gobierno español, por lo que los partidos políticos confían en que una mayor movilización de sus bases pueda favorecerles en las urnas. Los ciudadanos españoles de origen marroquí participan activamente en estas elecciones y lo hacen con la convicción de que su voto será útil y puede cambiar las cosas en todas y cada una de las circunscripciones que se reparten por todo el territorio español. Algo que Mohamed Azahaf y sus compañeros de partido saben muy bien. Mañana, domingo 23, España se juega al futuro de los próximos cuatro años. La población de origen marroquí, la población española de origen marroquí, se juega a sus próximos cuatro años. Es importante que vayan a votar este próximo domingo porque son cuatro años en los que mejorarán las políticas sociales, las políticas de vivienda, las mejoras de empleo, la subida del salario profesional, acciones, educación, sanidad, cosas que mejorarán la vida de esta población. Las políticas sociales, acercar a la ciudadanía, a las instituciones, acercar los derechos, mejorar los derechos es una de nuestras principales medidas para la población marroquí. En este caso, que efectivamente están convocadas a las urnas 400.000 personas de origen marroquí, van a encontrar en nuestro programa una cantidad innumerable de medidas para progresar. Yo creo que el papel de cualquier ciudadano es determinante. Aquí en unas elecciones y en una cita tan ajustada, cada voto cuenta. En determinadas regiones sacar un diputado depende básicamente de 100 votos que pueden determinar si la balanza se inclina a la derecha o a la izquierda. Entonces, cualquier persona que a día de hoy se lo esté planteando, yo le animo a que mañana se anime. En estas elecciones están llamados a votar algo más de 37 millones de ciudadanos españoles, de los cuales 400.000 votantes son de origen marroquí, una cifra a la que muchos partidos políticos han empezado a prestar atención. Además, el marroquí es un colectivo cada vez más consciente de sus derechos y, sobre todo, de la importancia que puede llegar a tener su voto. Y de Madrid nos vamos a Barcelona. Los más de 400.000 españoles de origen marroquí, un importante porcentaje de ellos está afincado en Cataluña y, precisamente, en Barcelona. Allí se encuentra la Fundación Ibn Battuta, una de las entidades que fomenta la participación de los españoles de origen marroquí en estos comicios. Desde Barcelona, un reportaje de Jurya Boutib, Esmet Sesi. Sin posicionarse a favor de un partido político u otro, la Fundación Ibn Battuta llama a todos los españoles de origen marroquí a votar mañana y participar en estas elecciones que son cruciales para el futuro de España, ya que la comunidad marroquí es uno de los colectivos extranjeros mayoritarios en España. La comunidad marroquí es una comunidad muy integrada ya en España, desde hace ya bastantes años que está presente, no solamente las primeras generaciones, sino también segundas, terceras e incluso cuartas generaciones en España. La mejor manera de poder defender tus derechos es participar y estando presente. Se trata de casi un millón de personas de origen marroquí en España, una gran fuerza que forma parte de la sociedad española que debería hacer escuchar su voz en estas elecciones. Queremos que toda la gente de origen marroquí, que son ciudadanos españoles, queremos que salgan el día 23 de julio a votar, que nadie se quede en su casa, porque si quieres tener tus derechos tienes que salir a votar. Es muy importante votar, porque con el voto puedes pedir tus derechos como ciudadano y ciudadana española o español. Y lo más importante, sabemos que en la toma de decisiones de políticas, de cambios de políticas, de leyes, siempre está el gobierno o el Congreso y el Senado. Entonces, ahora es una oportunidad para todos los inmigrantes, sobre todo los de origen inmigrante, para expresar también esa voluntad participativa y expresarla en los votos. Mañana es un día decisivo para España y para la comunidad marroquí con derechos y deberes que tendrán que depositar su voto y decidir quién quieren que los representen en los próximos cuatro años. Otra de las noticias del día es esa ola de calor que ha remitido un poco este fin de semana aquí en Marruecos, aunque el calor es igual de insoportable en este mes de julio, que ya se está acabando. El mejor refugio son las playas, pero es mejor disfrutar de ellas protegidos. Playas llenas unos días excepcionalmente cálidos en gran parte del país. Es aquí donde podemos contrarrestar los efectos de las elevadas temperaturas. Los veraneantes han abarrotado las playas de la costa atlántica. Con estas altas temperaturas, el único refugio que tenemos es la playa. Venimos con nuestros amigos a disfrutar del sol y de la arena. Con esta ola de calor preferimos pasar nuestro tiempo de ocio en esta playa ubicada en Mohamedia, un rincón céntrico y estratégico. Una playa en condiciones, pero para pasar una jornada saludable y agradable, es de vital importancia protegerse del sol. Deberíamos usar una sombría, un gorro y crema solar para los más pequeños y para nosotros también. Así podemos proteger nuestra piel del sol en verano. Mi nieta tiene dos años y medio. En la playa evitamos exponerla demasiado al sol. Está casi todo el tiempo bajo la sombría. Bien hecho. Y lo más recomendable es evitar exponernos al sol durante las horas centrales del día para disfrutar del mar, la arena y el sol de forma segura. Y en deportes, antes de viajar a Melbourne, para contarnos desde allí todas las noticias sobre nuestras leonas del Atlas en el Mundial, nuestro corresponsal y deportista y nadador Hasan Baraka ha cambiado el gorro de nadador por el micrófono para estar con las leonas en el Mundial Femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Hasan Baraka con las leonas del Atlas. Iremos de aventura, iremos a Australia a vivir de primera mano la primera participación marroquí a un Mundial Femenino de Fútbol. También iremos a descubrir cómo viven ahí los residentes marroquíes en Australia el ambiente de esta Copa del Mundo. Hoy vamos a entrevistar también a Sana Msoudi, estrella de la Esfar y también jugadora del equipo nacional, que nos contará cómo ve sus compañeras y también les mandará un fuerte mensaje de suerte. Más tarde tendré que ir para el aeropuerto e irme para allá. Venir conmigo. Salam Sana Msoudi, jugadora internacional del equipo de la Esfar. Para llegar a la Copa Mundial Femenina de Fútbol hemos hecho una bella prestación durante todos los partidos disputados. Y sobre el ambiente que marcaba la relación entre las jugadoras, Sana dice que había una buena armonía, un ambiente familiar. Hablamos de una verdadera relación de amistad que todavía sigue, puesto que Sana está siempre en contacto con todo su equipo. Y sobre los preparativos, las leonas en Australia, Sana insiste en que las jugadoras están más que preparadas para afrontar este gran reto. A la pregunta, ¿cuál es la receta perfecta para ganar esta Copa, siendo una futbolista de la Esfar y ganadora de varios títulos? Sana afirma que la Esfar es un gran equipo y las jugadoras llevan varios años entrenando juntas. Hay una buena armonía entre ellas, por eso es normal conseguir varios títulos. Lo que cuenta en esta Copa, dice Sana, es la armonía y el trabajo colectivo. Y su mensaje a todas las leonas es claro, tenemos que apoyarlas y animarlas para seguir adelante. Sana dice que está segura que las leonas van a aportar una gran alegría al pueblo marroquí. Y para terminar esta entrevista, una sorpresa, un regalo a nuestra invitada. En números 71 de las estadísticas de la FIFA y el relevo de un campeón de natación a una leona del Atlas. Desde aquí todo nuestro apoyo a las leonas del Atlas. Chavi le pide al Barça la continuidad de Abdussamad Zelzuli. El técnico considera que puede aportar un plus a la plantilla, pero sabe que depende de las salidas de otros delanteros. El extremo marroquí está de gira con el Barcelona por Estados Unidos. Chavi quiere verlo en acción en estos partidos de pretemporada y apuesta por su regreso definitivo. Otro león del Atlas que lo vemos crecer cada vez más. Y la otra noticia deportiva y sobre todo futbolística es que Lian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, no viajará con su equipo para la gira de que hará el conjunto francés por Japón. Según ha anunciado la página web de la entidad presidida por Nasser Algeleifi, el entrenador Luis Enrique Martínez ofreció una lista de 29 jugadores, entre los que no está el jugador pretendido por el Real Madrid y que podría acelerar su fichaje en las próximas fechas, después de la decisión del Paris Saint-Germain de no incluir a su jugador franquicia en una gira que comenzará hoy y que tendrá paradas en las ciudades japonesas de Osaka y Tokio. Y hoy también sabemos que el Gila el Saudi estaría dispuesto a desembolsar 200 millones de euros para llevarse a Kylian Mbappé, quien también interesa al Chelsea, que aún no ha formulado una oferta según apuntan hoy medios franceses. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas tardes.